Hemos tenido bastantes consultas, no nos olvidemos que la página sigue abierta, la inscripción para los terrenos sigue abierta, es para todos aquellos que salieron sorteados, ganadores de un sorteo para la línea construcción o terreno y construcción, pueden inscribirse ahora para tener el terreno en la zona que ANSES compró los terrenos al municipio. Hasta fin de mes suponemos que la página va a estar abierta, o sea que les pedimos a todos aquellos ganadores que no se duerman, que entren a la página de ANSES y se inscriban porque el sorteo seguramente va a ser en abril. Son esos terrenos los que entran en un sorteo especial para aquellos ganadores, ganadores del sorteo de Procrear con terreno o para construcción. ¿Hasta el momento han podido evaluar qué cantidad de inscriptos hay? Tenemos una cifra de 130 y después esa cifra fue superada pero no tenemos el valor exacto, o sea que bueno, tenemos todavía, suponemos que hay disponibilidad, no se olviden que va a haber suplentes porque esto es un sorteo para el terreno. Después toda esta gente va a ser evaluada por el banco hipotecario y ahí se verá si acceden o no al crédito por el tema de lo que es ingresos y el grupo familiar. Toda la documentación. Para aquellos que califican, después va a haber un sorteo de las ubicaciones. ¿La fecha esa ya está? Cuando se sortea el terreno ya se sortea la ubicación, eso va a salir ya de movida y va a haber un suplente para cada lote. Ese sorteo se va a hacer aquí en Tranquilauquen. Ese sorteo se va a hacer aquí en Tranquilauquen.